¿Cuál sería el próximo color con el que tendré que pintar? Dímelo en la sección de comentarios. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro graffiti pintando con un solo color. Recordándose un poquito por encima, ya hemos hecho dos partes sobre esta serie. La primera que fue pintando con rojo, que tenéis por aquí el graffiti. Pintando con azul, tenéis aquí el graffiti. Y ahora, en esta tercera parte, voy a pintar con el color morado, o lila, como quieras llamarlo. Así que, si no has visto esos dos episodios anteriores, te lo dejo con una etiquetita por aquí arriba para que vayas a verlo, que son muy interesantes. Y bueno, antes de empezar con el vídeo y enseñaros el proceso de lo que sería este graffiti, quiero pedirte a ti que también este vídeo, que por favor, si te gusta lo que estás viendo, suscríbete por aquí abajo, porque me apoya muchísimo. Y estamos a nada de llegar a los 3.000 en este mismo momento. No sé si cuando subo el vídeo ya habremos llegado. Que bueno, que si no lo sabes, que cuando llegue a los 3.000 voy a hacer un sorteo especial, pues 3.000 suscriptores. Así que, no te lo pierdas, suscríbete en este canal y así podrías participar. Y además, así no te pierdes ningún vídeo mío, porque son muy interesantes todos. Que por cierto, en el próximo vídeo se viene este lienzo, que está en la parte de atrás, ¿vale? Ya lo he pintado. Va a ser muy guay. Es una pieza que la verdad es que me encanta. Diría que de las mejores que tengo. Así que, ya sabes, si no te quieres perder este graffiti, este mega graffiti, mejor dicho, suscríbete al canal y dale like a este vídeo también, que apoya mucho. Y ahora sí, me dejo de relleno y empezamos con el vídeo. Tocchi G. Tocchi G. Get up, get up. We want you to get on your feet. Stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, right now. We go body till the blackout. Walk out, walk out, walk out, walk out. So get the f**k up Get up, get up Cause we gon' light up this place We got that business for days Don't keep you in from the outer space So cover the dock, you're out of luck We don't give up Yeah, we're going up, next floor is us You're riding with us Get up, get up We want you to get on your feet Stand up, stand up Come on, get loose with the heat Right now, right now Get your body till you blackout Blackout, 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 blackout So get the f**k up Get up, get up, get up Get up, get up Get your body till you blackout Get up 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ese ha sido el proceso del graffiti, pintado solo con morado o lila. Ahora os enseño el resultado completo del graffiti acabado. Pero antes tengo que decirte a ti que también este vídeo, que si te gusta lo que has visto, dale un like que apoya muchísimo a este canal y a mí a seguir haciendo muchas más cositas. Que te suscribas por un botoncito de aquí abajo que pone suscribirse si aún no lo estás. Que actives la campanita para que te avise cada vez que subo vídeo o cada vez que hago directo. Y ya que estás comentando algo bonito por aquí abajo, ¿cuál sería el próximo color con el que tendré que pintar? Dímelo en la sección de comentarios. Ahora sí, me callo ya y os dejo con el resultado del graffiti solo pintado con color morado. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!